El equipo de la Alcaldía Distrital de la Mano con el Grupo de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social buscó cada uno de los beneficiarios de las ayudas humanitarias con el fin de poder brindarles una entrega segura hasta el lugar de sus viviendas. Estas ayudas van a llegar a los adultos mayores de 70 años que se focalizaron a través de la plataforma Ruda y que la Unidad Nacional del Riesgo decidió a través de unos filtros que ellos no eran beneficiarios de ningún programa del Gobierno Nacional ni de los programas del adulto mayor aquí en Barranca Bermeja. Y por lo tanto fueron seleccionados para recibir este paquete de alimentos y que en 15 días van a recibir una ayuda humanitaria adicional. Este es un programa del Ministerio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero el enlace para recibir y para canalizar esta ayuda es la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Distrito de Barranca Bermeja. Son 698 ayudas humanitarias del Gobierno Nacional que fueron entregadas a los adultos mayores del puerto petrolero. Cabe resaltar que durante estas entregas se cumplió con los debidos parámetros de seguridad y desinfección preventivos. Estos mercados son para esas personas que no cuentan con ningún beneficio del Estado y que los municipios debieron haber registrado ante una plataforma que se llama Ruda. Después de este registro en la plataforma Ruda, el Ministerio de Interior con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hacían una depuración de las personas que muy probablemente ya estaban fallecidas, que no vivían en el municipio o que tenían cualquiera de estos programas, que estaban beneficiados de cualquiera de estos programas. Gratitud por parte de beneficiados fueron las palabras entregadas, toda vez que estas ayudas humanitarias fueron posibles para esta población. Bien, claro, me alegro de haber venido a recibir esto. Mis hijas me mandaban así algo y ya sé, claro, mucho, me sorprendí tanto, estoy tan alegre y emocionada y todo. En Barranca Bermeja, más de 9.500 adultos mayores cuentan con el apoyo del gobierno para garantizar su bienestar durante esta cuarentena.